Y quería varios años, pero no había tenido la oportunidad. El terreno tiene 18 años que lo recibimos y no había tenido la oportunidad de legalizarlo. Sin legalizar el terreno, no tenía acceso a un préstamo en el banco y con el terreno legalizado, sí. Ha sido muy bueno que hayan venido sobre estos tres programas, tres proyectos, porque así somos, adquirimos nuestra escritura de nuestros lotes. Hoy nos está acompañando acá la Agencia Nacional de Tierra y la Alcaldía en la titulación a los precios rurales. Estamos muy agradecidos por esta jornada, ya que por años hemos esperado legalizar nuestros precios rurales, cosa que se hacía bastante imposible por el costo y todo lo arduo de la papelería. Va a ayudar a nuestros nuevos propietarios y a los propietarios que siempre han estado aquí a tener sus titulaciones a la mano para poder acceder a créditos en los bancos. Y esto también le ayuda a subir el costo de sus predios. 20 años, porque ya tengo 20 años de tener ese predio. Hace por ahí 15 años ando detrás de eso, buscando, averiguando y no había podido gestionar esos papeles porque no tenía nada, pero es un beneficio muy bueno. Las tierritas son la ayuda del campesino para poder cultivar, para poder recibir beneficio en el banco. Tenemos la oportunidad de hacer préstamos y tenemos la tierra legalizada, pero si no tenemos papel no podemos hacer nada. Excelente este programa por parte de la Alcaldía, ¿no? Y que antes no se había visto que la gente así toma el mayor interés de hacer las cosas y hacer conocer los previos baldíos y esas cosas que no pagan impuestos. Y muchos beneficios que uno con un previo a la mano, al día, le facilitan lo que uno necesite. De mi parte le doy gracias a la alcaldesa por esta ayuda. Estamos felices, muchas gracias. Gracias.